Y yo sirvo o no sirvo para la aplicación de la política energética. ¿Es atinado decir no hay que andar en patas y en remeras en casa? Tal vez no sea atinado. Lo que quiero reflejar es la preocupación muy fuerte del presidente por la necesidad de que todos seamos conscientes de que tenemos que ahorrar energía. Hay 3.200.000 personas que tienen tarifa social. Los muy pobres no pagan este aumento. Los que los pagamos somos los sectores de clase media para arriba. Había un escalón para mí intermedio de gente que no califica para la tarifa social pero tampoco le podés aumentar 400% porque lo reventás. Bueno, depende de cuánto pagaba antes. Porque si uno paga 700 pesos de cable, puede pagar 300 pesos de gas o 200 pesos de luz. Pasar de pagar 70 pesos a 300 pesos es una salida a cenar. Hay graves errores. Yo mismo lo señalé con el asunto de las tarifas, la forma en que se anunció. Pero fuera de eso, las otras cosas van enderezando la marcha del país. Asistí a los 150 aniversarios de la sociedad rural y la verdad que estaba sofocante el salón. Lo primero que tengo que hacer es una observación. Esto está calefaccionado en exceso. La consigna es, hagamos ruido en defensa de nuestros derechos y por tarifas justas y razonables. El Estado tendría que ser el que nos defienda porque en realidad las empresas son únicas. No podemos elegir entre varias. Entonces nosotros vamos por la nulidad de las resoluciones hasta que podamos tener las audiencias públicas como corresponde para ver si nosotros entendemos que podemos soportar o no las tarifas como usuarios, como consumidores. Y la pregunta, ¿no es cierto?, todavía en ciernes en cuanto a una respuesta. Si la Corte va a frenar el tarifazo porque en realidad lo que se espera es una solución de fondo. El gobierno también les había dicho que estaba esperando, ¿no es cierto?, esta solución de fondo. De alguna manera también va a tener que decir porque todo va a parar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como máximo tribunal por todos los amparos que se están presentando. Miriam Bregman, bienvenida diputada nacional por el PTS. Estás pidiendo que se frene el tarifazo y se haga una auditoría, ¿no? Ya me contás. Después también está Matías Disanti, coordinador de reacciondechequeado.com. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Que se cargan de chequear el discurso público y acá chequeamos lo que dijo Mauricio Macri y Marcos Peña. Vamos a estar comentando esos chequeos y, bueno, mucho más. Paloma Boxer, vicepresidente del Centro de Educación al Consumidor. ¿Cuántas dudas debe haber, no es cierto?, para evacuar, ¿no? No te das una idea. Iván Carrino, de Economista. Canalista de Inversor Global. Muy bien, perfecto. Gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches. ¿Cuál es el pedido concreto? Nosotros presentamos un proyecto desde nuestra banca para que se frene el tarifazo hasta tanto no se investigue qué pasó con los subsidios que todas las empresas recibieron durante la década anterior. Porque aquí no se puede empezar de cero. Estas empresas han recibido durante años, 12 años, una enorme cantidad de subsidios. Hay discusión sobre cuánto es el monto. Algunos hablan de 500 mil millones. Algunos dicen que llegarían hasta 750 mil millones. Carrino dice que sí. Está de acuerdo con vos, increíble. Es una cifra. ¿Qué pasó? Yo tengo 600 mil millones. Bueno, bueno, estamos más o menos en esos números. El año 2007. Es enorme lo que se llevaron. Perdón, Miriam, ¿ustedes solamente del PTS están presentando ese proyecto? ¿No hay nadie aliado? No, hay muchos proyectos que plantean diferentes cuestiones. Nosotros creemos que en un tema donde afecta a los trabajadores, a los sectores medios, a los sectores populares, hay que empezar por algo elemental que es investigar a dónde se llevó ese dinero. Creemos que todos sabemos que no fue inversión, no fue a más obras para mejorar los servicios porque se corta la luz, el gas no tiene presión, no alcanza, entonces... ¿Y a dónde fue? Hay que empezar de cero. ¿A dónde fueron los subsidios? Bueno, a ver, ¿a dónde van los subsidios? Bueno, te digo más o menos lo que dicen las empresas, es los subsidios los necesitamos para financiar inversiones que obviamente no fueron suficientes porque todos vivimos los cortes de gas y luz. Y lo pidieron porque no había aumento de tarifas también. Claro, a pagar salarios y demás. O sea, a ver, el tema de los subsidios es una barbaridad lo que se ha subsidiado a todo este sector, pero responde a una cuestión anterior que yo creo que es la receta para destruir cualquier economía, que consta de dos puntos, una es generar inflación y la segunda es controlar precios. O sea, creo que el caso más visible que tenemos en Venezuela es una economía que está estallando. En el sector eléctrico, el gobierno anterior, te diría que en realidad, esto viene desde la ley de emergencia económica del año 2002, decidió acudir a la emisión monetaria para financiarse, generar inflación y por otro lado, controlarle las tarifas a las empresas. Es decir, generaron ya... Como una prórroga, digamos, de lo que había sido determinado en 2002. En su momento. Por la ley de emergencia económica, digo, por la ley de emergencia económica fue siendo prorrogada. Creo que es por eso, puede ser lo que él dice, en el sentido de que lo que no se puede hacer es borrón y cuenta nueva. Acá hay empresas, empresarios, como Nicolás Caputo, amigo del presidente, como Lewis, otro amigo del presidente que maneja Edesur, que se llevaron mucho dinero, no lo invirtieron, no reportó en mejores servicios. Entonces, ahora no pueden decirle, dejo de pagar los subsidios y que esto lo pague el pueblo trabajador. Aquí hay que investigar ese dinero. ¿Dónde fue? Si no fue a lo que se debía haber ido, que es evidente, tiene que volver. Y creo que hasta se podría evitar el tarifazo. Después hay otras cuestiones más de fondo, ¿no? De cuánto debe ser la tarifa y demás que las podemos discutir. Pero nosotros lo que decimos es que hay una medida elemental, que es que este tarifazo no puede seguir adelante. No porque se hizo audiencia pública o no se hizo, porque no son audiencias vinculantes. Entonces, es un argumento que tiene días. Lo que acá no puede ser es que una vez más hablen de la herencia recibida para convalidarla. Déjame, déjame, hago un pequeño comentario y después lo hablo al debate. Pero, a ver, me parece bien auditar lo que gasta el Estado. Estoy 100% de acuerdo con eso. Hay que ser siempre cuidadoso y hay que hacer esa auditoría. Estoy de acuerdo. Ahora, el problema de subir o no la tarifa tiene que ver con el problema de fondo. Acá hay una crisis energética y una crisis fiscal. Hay que resolverla. Y una de las maneras de resolverla es sincerando las tarifas y bajando los subsidios. No, es que la crisis fiscal ustedes la están agravando porque con la ley de blanqueo y que también involucró temas de jubilados y demás, ustedes lo que hicieron fue al revés. Todo apunta a bajar impuestos a los sectores que más tienen y graban a los que menos tienen y terminan pagando un tarifazo brutal. Entonces, si quieren discutir el déficit fiscal, discutamos por qué le sacaron las retenciones a las mineras, discutamos por qué le pagan subsidios a las grandes petroleras instaladas en el país, discutamos en serio. Ahora, lo que no pueden decir es que ustedes benefician siempre a las grandes celereras con lo del agro, a las minerías y después le cargan eso al pueblo trabajador diciendo que las tarifas estaban muy bajas. Claro, lo único que te quiero aclarar es que yo no trabajo en el gobierno, ni para el gobierno, ni nunca lo haré. No, dije eso. No soy del PRO. Porque me decís ustedes. Porque me decís ustedes y no me siento parte del gobierno. Ustedes lo que justifican voy a ser más precisa. Yo hablo como analista independiente. Bueno, ustedes lo que justifican una política que está llevando al desastre a los trabajadores y a los sectores populares porque aumenta el subte, aumenta el transporte, aumenta los servicios, hay inflación y hay recesión. Entonces están armando un combo, la verdad, explosivo para estos sectores y muy bueno para los que siempre ganaron y van a seguir ganando. Coincido con vos, que es un desastre, que es un drama. Ahora, el drama es la inflación. Sin inflación no hay tarifazo, no hay subteazo, no hay precios en el supermercado que suben. No pasa esto. ¿Sabes qué no es así? Me gustaría que Chequeado lo diga. A ver, claro, hacemos el desafío. ¿A dónde van a parar los subsidios del subte y el aumento de tarifas del subte? Porque cuando hay que comprar vagones o hay que hacer inversiones, las hace el Estado. ¿No será que el problema es que...? Ya pregunté dónde van los subsidios. Y bueno, y el subte es un gran ejemplo, Belén. Sí. ¿Dónde van? A mí me parece importante. ¿Vos sabés a dónde van los subsidios? No, lo podemos chequear. Lo podemos chequear. Lo podemos chequear. Mirá, nadie los debe de todas... Porque hay un grupo privado que se lleva la ganancia y cuando hay que hacer gasto lo paga el Estado. Entonces parece una ecuación perfecta para los empresarios. Esperá un poquito. Chequeado.com se encarga de chequear los mensajes públicos. No es que chequea dónde van los subsidios. No, no, no. Háganlo ustedes como poder legislativo respecto de las empresas. Sí, sí, estuvimos participando. La podemos chequear a Miriam. También te van a chequear a vos. No, nosotros participamos. Mi compañero legislador de la ciudad, Patricio del Corro, participó cuando fue la audiencia del subte y demás, los trabajadores... Me parece que si ustedes solo presentan el proyecto como PTS, por eso te pregunto si alguien acompaña en el Congreso. No, no, ha acompañado y también... Es como básico, digamos. Claro, claro que es bueno, pero no es tan básico porque involucra a muchos intereses. Involucra a toda la gestión del gobierno kirchnerista que dio estos subsidios a todos los empresarios y empresarios que no eran solo amigos del gobierno anterior, sino que están íntimamente, nombré a dos, Lewis y Caputo. Son dos amigos del presidente, al cual el presidente va a la casa de uno y el otro lo llevó a su luna de miel. No sé a cuánta gente llevaste vos a tu luna de miel, pero él llevó... Solamente a mi marido llevó a su luna de miel. Él llevó, él lo llevó. Lo hubiese querido traer a nadie más, te puedo asegurar. Lo lleva a su luna de miel. Imagínate la relación que tiene y ahora aplican tarifazos para beneficiar a esos mismos empresarios. Nosotros en nuestro proyecto vamos más lejos porque decimos que si se demuestra que estuvo mal el destino que le dieron el dinero, no es que tienen que aplicar un tarifazo. Lo que tiene que hacer el Estado es recuperar esas empresas y ponerlas a trabajar bajo gestión de los trabajadores. Hoy escuché incluso en el programa aquí en C5N trabajadores de estas empresas que hablaban y ellos saben cómo manejar la empresa, saben dónde se va el dinero, saben lo que hay que hacer. Pero bueno, Lorenzetti escucha al presidente, ¿no? Algo vergonzoso. Se reúne con el presidente y no escuchan a los trabajadores que son los que podrían saber cómo solucionar esto. Mirá, yo creo que acá estamos charlando dos verdades que son verdades irrefutables. La Argentina vive una crisis energética producto de malas políticas económicas energéticas, no de la última década, sino de hace muchísimos años ya. ¿Las tarifas estaban atrasadas? Probablemente sí. Hay consenso social sobre las que estaban atrasadas. Ahora, ¿es responsabilidad del consumidor esto, María Belén? Tienen que cargar sobre sus hombros el 100% de la responsabilidad de la crisis energética. Están llegando tarifas que los usuarios no podemos pagar. Ya no es una cuestión de voluntad, ya no es una cuestión de entender que es necesario. Ya no se puede pagar. Por eso lo que se necesita es que las tarifas se calculen con la calculadora, con la tarifa técnica, que es una discusión técnica entre ingenieros, pero también con cierta sensibilidad social. Y hoy en día, sobre todo con todos los idas y vueltas y los reveses, hay un clima de disconformidad y sobre todo de no saber qué hacer, que es tremendo. No, porque ahora no sabéis, porque en realidad hasta que no termine, no haya algo definitivo, digamos, que eso supongo que lo hará la corte. Es igual, yo creo que hay que matizar algo. ¿Las propias empresas, las cifras? No, matizar algo, estoy en general de acuerdo, pero, a ver, tuvimos una década donde el consumo era lo mejor que nos podía pasar en la vida. En realidad, teníamos a la Presidenta diciendo que bien que la gente se compra plasma, que hay aire acondicionado, que nos compramos el teléfono celular, etc. ¿De nuevo vas a volver con eso de que queremos tener todo celular? No, pero lo que quiero decir es, y ahora no podemos pagar el insumo con el cual sirve la cocina que nos compramos, los electrodomésticos, etc. O sea, ¿el consumidor tiene que agarrar con toda la carga? No sé, pero el consumidor se compró todo el aire acondicionado, el consumidor se compró todo el teléfono celular. Me parece que no tiene derecho el que trabaja a tener un aire acondicionado. ¿Quién tiene derecho a tener un aire acondicionado? Pero yo no estoy hablando de derecho. Obviamente, si se lo compra, tiene todo el derecho del mundo a usarlo. Bueno, entonces cuestionemos el contrato de YPF Chevron, que evidentemente formó estafa porque no resolvió el problema energético. No, no me voy a otro tema. No resolvió el problema energético y de nuevo le dio la ganancia a una empresa multinacional. Yo estoy diciendo, tenemos que ir a un sistema de racionalidad en que el que consume paga. Digo, es sencillo. En general, lo aplicamos para todo. Al gas no lo vamos a aplicar, me parece extraño. Pero hay cosas como el gas, la luz, el agua, los servicios públicos que son fundamentales para la vida. No es lo mismo con consumo suntuario. Nosotros estamos de acuerdo. Hay una crisis energética, de alguna manera hay que solucionarla. Pagábamos unas tarifas ridículas con subsidios que obedecían más a una cuestión política que una necesidad económica real. Porque la capital federal estaba más subsidia que otras zonas del país que quizás lo necesitaban más. Hay consenso sobre eso. Ahora, ¿puede el consumidor hacer frente a las tarifas que le están llegando? ¿A tarifas de 7.000 pesos de gas? No puede. Y no puede apagar la estufa. Creo que, como dice Iván, la Argentina tiene el desafío de pasar de una economía del consumo a una economía de la inversión. Creo que hay un punto ahí. Pero, si bien no es vinculante, como señalaba Miriam, las audiencias públicas son importantes. Nosotros hoy no sabemos si los aumentos del 500 o 1000% se justifican en algún argumento técnico, en datos. No sabemos, digamos, qué información tomó el gobierno para decidir esos aumentos que tomó. Bueno, eso es lo que le pide justamente la justicia en estos momentos. La pregunta que aparece es, la Corte, que estira el tiempo y nos vamos hasta agosto, ¿no? Nos terminamos yendo hasta agosto por la Corte. Esos datos que le pide, la pregunta que aparece es, ¿esos datos no se tendrían que haber presentado ya en una audiencia pública previa a los aumentos de tarifas? Y ahora recién la audiencia la vamos a tener en octubre. Sí, dice que claro, para la distribución y transporte nomás la audiencia. Pero Madri ya se reunió con Lorenzetti, entonces hacía algo que es falso, hay que decir la verdad. ¿Una audiencia para qué? Si él se reúne en forma privada y arreglan. Días estuvimos discutiendo si un juez había ido a ver a la expresidenta y demás. Esto no se diferencia. ¿Por qué se tiene que reunir? El juez que tiene que fallar sobre un problema que afecta a toda la población. Que como ella decía, comparto angustia, porque el que gana 10.000 pesos, como gana gran parte de la población argentina, 10.000 pesos por mes no puede pagar 400 de agua, 500 de luz y 1.000 de gas. Es gran parte de su salario. ¿Por qué Lorenzetti se reúne en privado con el presidente Macri? No se hacen las audiencias porque él ya se reunió y ya discutieron. Entonces, la verdad que el rol del poder judicial en su máxima cabeza, ¿no? Desde Lorenzetti para abajo, cada vez queda expuesto como un poder absolutamente arbitrario. Sí. Chequeado.com, a ver, ¿qué frases, digamos, que tuvieron resonancia pública? Bueno, a ver, escuchamos todos estos días desde el discurso en el Bicentenario, el discurso que dio Macri el día que anunció la línea de créditos del Procrear y también en la sociedad rural. Dijo Macri que hay que consumir cada vez menos y habló de la comparación con el consumo de suruguay. Y hay muchísimas cosas que podemos hacer, les juro. Y que hoy consumamos más del doble de lo que consume un hermano del Uruguay o un hermano de Chile, dos países que lo tenemos al lado, no es culpa de ustedes, como les dije en Tucumán. Es culpa de una mala política que nos hizo creer que la energía no era importante. Sí. Hoy consumimos más que el doble que un hermano de Chile o un hermano de Uruguay. Nosotros tomamos un indicador, para comparar esto que está diciendo Macri, hay que tomar un indicador estandarizado que calcula el Banco Mundial y básicamente lo que toma ese indicador es todo tipo de consumo. Industrial, residencial, de comercio. Y ese indicador del Banco Mundial nos dice que Chile consume 16% más de energía que Argentina y Uruguay 30% menos que Argentina. O sea, no duplicamos. Si vamos al consumo residencial, los chilenos consumen 60% más que la Argentina, los uruguayos 65%. Solo residencial, sobre todo electricidad y gas. Pero no llega a duplicar. Macri dice más del doble. O sea, y esto lo dice de alguna manera para decir que estamos consumiendo muchísimo. Por lo tanto, nosotros en este caso le ponemos falso a lo que dijo Mauricio Macri respecto del consumo de energía. Ustedes estuvieron chequeando otra frase también, pero en este caso el jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña. Hemos vivido los meses de abril y mayo, el bimestre más frío de los últimos 60 años en ese tiempo. Cuando el mismo bimestre del año pasado, en ese tiempo, fue uno de los más cálidos. Y esas cuestiones del clima que no se pueden manejar de antemano generan mayor complejidad a lo que algo que ya es complejo. ¿Y acá qué interpretaron? Bueno, él dice que es el bimestre más frío de los últimos 60 años. Y acá hay que irse a los datos del Servicio Meteorológico Nacional que toma un indicador y nos dan los datos que este otoño que tuvimos es el sexto otoño más frío desde 1961, o sea, de los últimos 55 años. Y de esa manera tiene un verdadero, pero le agregamos un pero a esto, porque él, cuando hablaba de este tema en particular, estaba tomando las temperaturas máximas de otoño, el promedio de las temperaturas máximas. Y lo que dicen del Servicio Meteorológico Nacional es que hay que tomar la temperatura media de toda la estación. Sí es cierto que el otoño del año pasado fue el otoño más caluroso de los últimos. Ah, pues se dice que se consumió un 50% más. Exactamente. Entonces, le damos, o sea, es una calificación positiva para Marcos Peña, porque es verdad que este año estamos teniendo un otoño mucho más frío que el año pasado. Muy bien. Te va a chequear a vos lo que tenías. Muchísimas gracias a todos por haber venido. No, y mañana, por favor, Belén, recordar que hay manifestaciones también para repudiar esto y que las centrales sindicales no pueden seguir mirando para otro lado. Sé que te encanta hablar, pero tengo otra gente invitada para hablar de eso. Ya te quiere quedar también. No, está bien. Muchas gracias a todos. Gracias a vos. Muy interesante escucharlos con sus distintas exposiciones y miradas sobre el tema. Bueno, la pausa, por supuesto, vamos a hablar de este cacerolazo y también sobre estos bolsos, ¿no?, que fueron ingresados al convento cuando las mojitas amablemente abrieron la reja.